La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículos 22 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos muestra ese encuentro tan hermoso entre Simeón y el niño. La Virgen María y San José van al templo a presentar al divino niño y consagrarlo a Dios. Aquel que ya es consagrado a Dios se presenta con María y con José para consagrar su hogar, su familia. Y Simeón, al verlo, siente que por fin llega la paz a su vida. Y es que quien está en comunión con Dios camina en la luz, permanece en la verdad, en el amor, especialmente en el amor al hermano. Si una persona no tiene paz en su corazón, habría que revisar dónde está su camino. Si su camino va hacia la luz. Si una persona no siente paz en su corazón, habría que revisar con quién anda mal. Sí, ¿con quién anda mal? Porque una persona tiene paz en su corazón cuando se encuentra en paz consigo mismo, con Dios y con los demás. Por eso Simeón dice, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Ya había cumplido todo, solo le quedaba una cosa. Ver al Señor, tenerlo en sus brazos, para sentir que ahora sí las puertas de la luz se abrían a su vida. Una pregunta importante que podemos hacernos a modo de reflexión en este día es, ¿cómo está tu camino de luz? ¿Cómo está tu corazón? ¿Siente paz? Si no sientes paz en este momento, entonces hay que hacerse la otra pregunta necesaria. ¿Con quién no estoy en paz? Y busca la paz. Querido hermano, no esperes hasta el último día de tu vida. Puedes buscar la paz hoy si quieres. Nunca lo olvides. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.